El encuentro entre Chicharito y los duques de Cambridge. Por una de esas casualidades del destino, Javier Chicharito Hernández tuvo la oportunidad de conocer en persona a los duques de Cambridge, quienes fueron ayer al estadio del West Ham United, equipo al que pertenece el futbolista mexicano, para la ceremonia de graduación de más de 150 nuevos entrenadores deportivos de Gran Bretaña. De acuerdo con la agenda del Palacio de Kensington, el príncipe William iba a llegar al evento solo acompañado de su hermano, el príncipe Harry, pero fue una sorpresa para todos que también asistiera a la reunión Kate Middleton, quien había estado unos días indispuesta por las náuseas que le está provocando su tercer embarazo. Como parte del evento, los duques recorrieron las instalaciones y se reunieron con parte del equipo en el que milita Chicharito, quien pudo saludarlos de mano, primero a Kate, a quien le brindó también una gran sonrisa, gesto que ella correspondió, y luego tuvo oportunidad de saludar a William, quien también estrechó su mano. El encuentro quedó grabado en las cámaras de los medios que asistieron a la ceremonia y seguramente en la memoria del futbolista mexicano, quien en otras ocasiones también ha podido asistir a eventos en los que están políticos o mandatarios de otros países. Sin embargo, por lo famosos que son el segundo en la línea de sucesión al trono y su esposa, seguramente este encuentro fue muy especial para Javier. Eso sí, hay que destacar que ni William ni Kate son fanáticos del West Ham, pues el duque es seguidor de la Aston Villa y la duquesa del Chelsea, aunque todo pareciera indicar que conoce bien el equipo y a los jugadores del equipo del mexicano, por Celeb.mx, 19 de octubre de 2017.